¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel, no se pierda la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo al marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Es necesario, pues, juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostener y haga más fácil caminar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bueno, estábamos comenzando ahí con Ismael Serrano. Recientemente hizo ese concierto por sus 20 años. Y esa de Papá Cuéntame Otra Vez le recuerda a uno cuando era muchacho. Pantalones de campana, niñas en minifalda. Y eran los tiempos de revolución. Tiempos de revolución en los 70, 60, 70. Cosas que uno va recordando. Bien bonita esa canción. Bien. Y otras cosas que estuve investigando toda esta semana desde el sábado. Estuve investigando sobre lo del Comando Sur, que andan en este momento haciendo su fiesta de la Unitas. Unos ejercicios militares en todo el frente, en Cartagena, por Puerto Rico. Y averigué de un mapa que los tiene, tiene ploteadito en donde están los portaaviones norteamericanos. Hay uno por aquí cerca. Un poco más abajo, cercano a Puerto Rico. Un poquito más abajo. Entre otras cosas encontré un informe, un informe de la televisión argentina, que hablaba del Comando Sur en el año 2007. Cuando habían amenazas en contra del Comandante Chávez. Y no han perdido pisada. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo quiero que veamos ese informe. Es del año 2007. Pero es bien interesante. Bien interesante porque pareciera que el guión, a excepción de otros ingredientes que le han colocado, por eso es que digo que lo que expuso ahorita la arisa en el clic, es una arista. De lo que vienen haciendo ellos para tratar de justificar una intervención. Intervención, que si bien es cierto, no es descocado, o sea, pensarlo, y hay que tenerlo como un escenario posible. También es cierto que los problemas que hay en este momento en Estados Unidos, en Estados Unidos, son muy, muy graves. Y luego les voy a hablar de los escenarios que hay. Pero quiero que veamos primero este informe del Comando Sur. Informe que hizo la televisora argentina. Bien interesante. Video 3. ¿Lo tienen listo? Rueda. Un reciente informe del Comando Sur de Estados Unidos, conocido como Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación para las Américas, revela los objetivos del gobierno de Washington para América Latina y el Caribe. Es el plan estratégico más ambicioso de una agencia oficial estadounidense para nuestra región, según muchos analistas. Entre los desafíos que amenazan la seguridad, se enumeran la inequidad y la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad y los desastres naturales. La energía ocupa un papel fundamental y se menciona que a medida que Estados Unidos necesita más petróleo y gas, América Latina se convierte en un líder mundial de energía con sus enormes reservas. Pero quizás el párrafo que mejor aclare los proyectos en la zona es el que menciona que la visión del Comando Sur sigue la Dirección Nacional con un énfasis especial en la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Militar Nacional. El medio para alcanzar ese objetivo es realizar operaciones militares y promover la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. El anuncio de la reactivación de la cuarta flota naval estadounidense, que es sólo una de las fuerzas que pertenecen al Comando Sur, generó preocupación en los gobiernos sudamericanos. Washington asegura que se trata de una fuerza no ofensiva, pero son muchos los que la ven como un llamado de atención a los denominados gobiernos hostiles de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Venezuela, y como una forma de vigilancia de los recursos petrolíferos y acuíferos. No tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Estados Unidos. No tenemos eso en nuestros planes, pues. No forma parte de nuestros planes. Sólo yo lo he dicho. Si los Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, nos agrede, y pretende hacernos daño como ya nos hicieron daño, pues entonces nosotros tendríamos que tomar una decisión al respecto, de no enviarle ni una gota de este nuestro petróleo a los Estados Unidos. El Pentágono revivió la cuarta flota, que había sido creada en 1943, para enfrentar la amenaza de los nazis con un escueto comunicado en abril del año pasado, en el que argumentó que servirá para demostrar el compromiso con los socios regionales. Le asigna un amplísimo rango de actividades, que va desde operaciones contingentes, luchas contra el narcoterrorismo, y actividades relacionadas con la seguridad en el teatro de operación. El equipamiento con que dotarían a la escuadra naval, sería en un futuro similar al que poseen la quinta flota, que opera en el Golfo Pérsico, y la sexta, estacionada en el Mediterráneo. Según fuentes militares y diplomáticas, al menos un portaaviones y varios submarinos, serían destinados a patrullar una superficie que comprende 11.200 kilómetros de norte a sur, y 4.800 de este a oeste. Pero el Comando Sur, es mucho más que su cuarta flota naval con sede en Florida. También lo integran, el Ejército Sur de los Estados Unidos, ubicado en el Fuerte Sam Houston, Texas, la 12ABA Brigada Aérea, Fuerza Aérea Sur, en la base de Davis Mountain, Arizona, las Fuerzas Sur de Infantería de Marina de Miami, y el Comando de Operaciones Especiales Sur, destacado en Florida. Además, existen tres fuerzas de tarea conjunta, la Bravo en la base aérea Soto Cano, en Honduras, la de Guantánamo, en Cuba, y la Interagencial Sur, ubicada en Key West, Florida. Ahora, aquí es tu PENTAGON CHANNEL REPORT. La Comunidad de U.S. y el Comfort se fue a la Comunidad de Naval Station Norfolk, Virginia, Wednesday, para un préalado cuatro meses de viaje. La船 de hospital está dirigida para la Comunidad de Soto Cano, área de focus, para participar en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de 2009. Este enorme poderío militar no parece estar sólo destinado a las proclamadas tareas humanitarias. Más bien, completaría una militarización que se sumaría a las bases y misiones emplazadas en nuestro continente, en Colombia, Panamá y Paraguay. Así lo confirma, además, el Informe Estratégico 2018, donde se puntualiza que las tropas liderarán las asociaciones colectivas necesarias para garantizar la defensa avanzada de los Estados Unidos, defendiendo los accesos del sur. Y afirma que se debe mantener la capacidad de operar en los espacios, aguas internacionales, aire y ciberespacios comunes, mundiales y desde ellos. En este documento, no se menciona nunca a organismos como la OEA o las Naciones Unidas, ni tampoco al Departamento de Estado ni de Justicia, ni del Tesoro. En las conclusiones del informe, se deja en claro que los países de Latinoamérica y del Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad nacional y el futuro económico de los Estados Unidos. Los intereses a largo plazo de los Estados Unidos están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos. El futuro próspero para todos se asienta sobre una base de valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado. Y agrega, que mientras se lleven a cabo operaciones militares y haya cooperación de seguridad con los países de la región, se logrará una organización líder que constituya la defensa avanzada de Estados Unidos. Esta extraña declaración de omnipotencia política y territorial es interpretada por muchos como una injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, más aún, cuando no se aclaran términos como gobiernos eficientes y economía abierta de mercado. Como muestra de los inmensos poderes del Comando Sur, su comandante, el almirante James Tabridis, debió responder en marzo de este año ante una comisión bicameral del Congreso preguntas que se referían más a cuestiones de inteligencia y diplomacia que a los asuntos y funciones de un comandante militar. Cuba y el camino a seguir, la potencialidad para una migración masiva desde Haití, Jigolá y otras influencias terroristas en la región, las actividades chinas y rusas, Colombia y el rescate de los rehenes, los viajes de los buques hospitales y los ejercicios de entrenamiento de las fuerzas especiales fueron algunos de los temas que debió exponer el almirante. Ahora, aquí está tu reporte de Televisión El avión de hospital USNS Comfort ha estado en el camino por apenas una semana y ya ella y su equipo están enviando ayuda humanitaria. El avión se sacó en el puerto de Prince Haiti en el 9 de abril para empezar deliviar la medicina a la nación de la isla. El avión está preparado para visitar Antigua, Barbuda, Colombia, la República Dominicana y El Salvador durante su depósito. El presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento, Obama no dio señales de que piense cambiar esta política que parece girar en torno del viejo axioma norteamericano que dice Deja que los militares lo hagan. Keep it right here for military news and information throughout your day on the Pentagon channel. I'm Sergeant Jeremy Ross. Cuando ustedes ven ese informe que es el año 2008, 2007, ustedes ven cómo todo coincide con lo que está pasando en el 2018. ¿Qué otros planes habían? Por ejemplo, el asesinato del comandante Chávez. Pero todo fue avanzando. Este es un mapa que día a día se va actualizando. ¿De dónde están colocados los portaaviones y de qué a qué fuerza ellos pertenecen? ni de dónde de qué puertos salen. ¿Ven? De una página que es contraria a los Estados Unidos pero los tiene ubicaditos. Entonces ustedes pueden ver aquí estamos hablando agosto 13 de 2018 y ustedes y ustedes ven que de Virginia sale el CBN que le dicen CBN 69 ven la trayectoria del portaaviones Eisenhower. Justo estamos hablando de cuando se están dando y aquí ustedes lo pueden buscar aquí CBN Eisenhower de Norfolk Virginia salió y vean ustedes que es precisamente cubriendo el espacio que cubre el comando sur. eso en primer término. Y aquí pueden ver los ejercicios militares que se están haciendo en el primer semestre del año 2018. Las operaciones están puestas por por color encima por Puerto Rico en aguas internacionales cercanas a Cuba pueden ver aquí en Guyana luego hay una desde el puerto de Cartagena que es donde se va a realizar los ejercicios de UNITAS ahorita ¿verdad? Canal de Panamá y por acá abajo aparece Perú. Esto también es los ejercicios que ellos han venido haciendo que son actos de provocación lo del buque hospital que llegó a Cartagena el buque hospital que llegó a Cartagena es decir y sobre todo la gira de un señor llamado Matis que es lo que dice Alfredo Yalife o Jalife dice que el gobierno de Trump no es solamente el gobierno de la supremacía blanca de lo más conservador que tiene el gobierno norteamericano profundamente racista como dice efectivamente en su en su análisis Larisa le tienen desprecio a los pobres desprecio hay un desprecio enorme por la pobreza de paso viven de ella porque son a los que aplastan este y este señor en Matis acaba de hacer una gira que lo llevó por Brasil ya les vamos a explicar poco a poco que es lo que está pasando en cada uno de sus sitios Brasil Argentina donde ya el comando sur está financiando la colocación de una base militar al lado casualidad de los YPF que son los yacimientos petrolíferos de Argentina de ahí se fue a Chile en donde un Piñera hasta los los recibió hablando en inglés parece que es más bonito es más yo diría que es más patético y grotesco pero que es más bonito para recibir a los yanquis sobre todo a Matis y luego se fue a Colombia después de Chile pasó a Colombia lo interesante de esta gira es que esta gira no fue política esta gira fue para entrevistarse con todos los los altos mandos militares de cada uno de estos países pero eso es que es bien bueno que veamos los escenarios ahí hay ustedes dirán bueno nos están rodeando todo depende depende porque hay una lucha geopolítica exactamente ¿verdad? ellos dicen que nos están salvando de los chinos y de los rusos como si nosotros como pueblo soberano no tuviéramos derecho a tener las amistades que nos dé la gana están tratando de unir las fuerzas de 12 países que escuchen bien que son gobiernos títeres gobiernos hincados a los pies de Estados Unidos pero que eso no refleja precisamente la estabilidad como dicen ellos estabilidad y seguridad política que tengan esos países por eso es que vamos a hablar de los escenarios por ejemplo en el 2019 se espera para la región para el hemisferio al menos dos elecciones presidenciales cruciales Argentina que Macri dificulto gane o algo relacionado con la derecha hay un profundo descontento en el pueblo argentino sobre todo esto último que hizo una devaluación del ciento y pico por ciento que ojo no es provocada por un bloqueo financiero como le han hecho a Venezuela ni es provocada por una guerra económica sino por la entrega total absoluta de y hasta nepótica por parte de Macri al capital extranjero y al fondo monetario internacional es más de hecho ya se habla de la posibilidad de un juicio no solamente político al señor Macri porque prácticamente acabó destrozó lo que hizo hicieron este Kirchner y Cristina pero ahí hay dos elecciones que son cruciales en Bolivia que van a tratar de desestabilizarla por todos lados para que no gane Evo Morales o no gane el candidato que vaya y en Argentina van a tratar ya lo hicieron ahora mismo en Brasil van a tratar a tratar de incluso en Brasil acaban de imputar a quien podía sustituir a Lula porque a Lula ya le ratifican la condena para que ustedes vean que están jugando fuerte las oligarquías saben que las oligarquías latinoamericanas las que tienen las que agarró por ejemplo en el caso de Temer fue un golpe de estado parlamentario fue un golpe de estado en el caso de Macri ganó las elecciones después de una campaña feroz por parte de los medios de comunicación en contra de Cristina y sin embargo esos dos pueblos tienen una profunda crisis creada precisamente por esa entrega al Fondo Monetario Internacional es decir lo más seguro es que la izquierda vuelva a ganar o digamos el movimiento progresista vuelva a ganar en Argentina y en Brasil lo más probable es que haya una movilización popular que muy posiblemente sea reprimida por parte del ejército recuerden que Mati está dando una vuelta por allí por toda Latinoamérica y lo está haciendo por algo ¿verdad? en México que aún todavía estos son escenarios en México que aún todavía no ha tomado no ha tomado posesión Manuel López Obrador todavía hay un riesgo de atentado contra Manuel López Obrador Colombia igual que México o México igual que Colombia son narcoestados eso sí son narcoestados y de eso no se habla nunca por otro lado fíjense ¿por qué la desesperación? ¿por qué Mati está moviéndose rápido y ordenado por Donald Trump? Donald Trump ya anunció en noviembre que viene a visitar va a hacer una gira por Latinoamérica y entre ellos va a estar Colombia pero es que hay un problema con los Estados Unidos ahorita viene ahora mismo en noviembre la elección al Congreso 435 representantes y dos tercios del Senado que cada dos años viene ahorita en noviembre el señor Trump ya ahorita en el cierre del gobierno federal hizo lo siguiente lo podemos ver aquí para que ustedes vean cómo se está movilizando todo Trump advierte Diario de las Américas que es de Nelson Messerani lo chequeé en todos lados allá se reunió con grupos de cristianos conservadores y advierte que habrá violencia si los violencia así mismo si los republicanos pierden el Congreso o sea no es que si ganan si ganan los demócratas ya automáticamente está este dictaminado que va a haber violencia por algo será dice aquí el presidente Donald Trump ha advertido de posibles actos de violencia fíjense ustedes de la izquierda ¿cuál izquierda? en Estados Unidos contra los líderes religiosos y conservadores en caso de que los republicanos pierdan el control de ambas cámaras del Congreso en las legislativas de noviembre informaron hoy medios de comunicación Trump hizo estas declaraciones el lunes en la Casa Blanca ante pastores evangélicos a los que el mandatario alertó que si los demócratas logran controlar el Congreso darán marcha atrás a lo que él ha hecho a favor de los cristianos conservadores de acuerdo a grabaciones obtenidas por los medios acabarán con todo inmediatamente dijo Trump en aparente referencia a los demócratas según esas grabaciones que consiguieron el diario The New York Times y las cadenas televisivas CNN y NBC News terminarán con todo lo que hemos hecho y lo harán rápida y violentamente y violentamente habrá violencia los antifaz o grupo de izquierda radical dice Trump y algunos de estos grupos son gente violenta el mandatario opinó que el nivel de odio y de ira de algunos en su contra es increíble y pidió a los líderes evangélicos que convenzan a sus congregaciones de que voten por los republicanos en noviembre ese otro es lo de escenario ¿por qué le teme Trump a que lleguen los demócratas al congreso? porque dos tercios pueden llamar a impeachment es decir a la destitución de Donald Trump y de paso por ahí va por ahí van los tiros ¿qué dice Jalife? dice que esto es lo que podría provocar una guerra civil dentro de Estados Unidos yo primera vez que escucho eso pero parece que los niveles de violencia entre los trompistas y los del ala democrática más radical estamos hablando del ala democrática que están en contra de Donald Trump acuérdese que ahí hay dos fuerzas poderosas moviéndose parece que se han enfrentado públicamente en la calle y hay una especie de polarización entre blancos radicales blancos supremacistas blancos y demócratas que incluye a latinos incluye a mestizos incluye a otro tipo de minoría cuál es el miedo que tiene que tiene la supremacía blanca que ya no tienen están temerosos de perder la mayoría étnica dentro de Estados Unidos estamos hablando esa es la excusa pero realmente hay una confrontación de un país que está quebrado escúchese bien esto está quebrado no puede pagar se está retirando de la de un de una de las organizaciones de la ONU porque no tiene dinero dijo que no iba a pagar más entonces le dice a todo el resto de los países que pagamos la cuota nos dice que somos flojos que no pagamos igual que él no 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 es que Estados Unidos domina dentro de de la ONU claro ahora aparecen dos superpotencias que le están haciendo peso China y Rusia y eso los tiene locos se está tratando de retirar de la organización mundial de comercio de la OMC que peor todavía es el mecanismo aunque muy ortodoxo y es un mecanismo muy terrible en contra de las de las demás economías del mundo la organización mundial de comercio era la herramienta perfecta de los Estados Unidos para la dominación de la globalización es decir que es lo que se está empezando a ver ya claramente que la globalización sale derrotada se agotó y ya Donald Trump llama a la industrialización llama a las empresas a la recuperación de empresas transnacionales pero a la recuperación dentro del territorio norteamericano y eso le está costando muchísimo le está costando su hegemonía le está costando su hegemonía en el mundo pero hay una cosa más grande si bien es cierto que Estados Unidos y que me desmientan ojo los analistas si bien es cierto que Estados Unidos posee la mayor presencia militar en el mundo y posee tropas posee equipos por encima de las otras dos superpotencias lo cierto es que ya Rusia está por encima tecnológicamente militarmente tecnológicamente está por encima de Estados Unidos y eso tiene muy preocupado sobre todas las industrias armamentistas en Estados Unidos muy preocupado y sobre todo a esto a los gobernantes voy a pasarle el análisis que hace Alfredo Jalife cuando habla de guerra civil en Estados Unidos vamos a verlo rueda bueno pues conforme se acercan las elecciones intermedias del 6 de noviembre y ahí existen varios escenarios en el que si los demócratas ganaran la mayoría en la Cámara de Representantes podrían echar a andar la maquinaria del impeachment que no se daría en forma automática porque se requieren las dos terceras partes del Senado también habría que ver si cómo les va a los demócratas en el Senado aunque se vea ahí hoy un empate técnico entre ambos realmente el gran peligro para Trump es que pierda el partido republicano las dos terceras partes lo cual no se ve a esas alturas de todas maneras ante el tsunami judicial que se le ha venido encima pues el presidente Trump también levanta la puja y lo hace tanto a nivel doméstico como a nivel externo a nivel externo es mucho más fácil de verlo se están calentando los motores de guerra en con Norcorea de nueva cuenta donde Trump echa la culpa de la desnube de la obstaculización de la desnuclearización a China luego también las relaciones con Rusia han empeorado sobre todo con referencia a Siria y luego el asesinato de un líder importante de la guerrilla en Ucrania también esto pues marca la pauta de que la situación internacional no es nada bollante y además está el caso de Venezuela y la situación en Irán a nivel doméstico el presidente Trump ha ido todavía más lejos porque ya se habla abiertamente bueno independientemente de que él amenazó la semana pasada de que si los demócratas triunfasen en la Cámara de Representantes de lo cual echaría a andar esta maquinaria del impeachment que en ese año lo traducimos como de penetración o de posición de un presidente él no lo puede hacer totalmente la cuestión judicial porque es un asunto al final del día político y ahí sí insisto tendría que pasar la mayoría simple de la Cámara de Representantes y luego las dos terceras partes del Senado entonces el problema que refirió Trump en forma ominosa es de que puede haber un crash bursátil lo cual afectaría el pues empobrecería lo dijo literalmente a la mayoría de los estadounidenses porque si como ha comentado el presidente Trump este domingo este lunes ante 100 personalidades ministros y pastores de los cristianos evangelistas en una cena que les hizo en la Casa Blanca pues abiertamente habló que si pierden la elección el 6 de noviembre él no podrá detener a sus partidarios que van a salir a la calle y pueden llevar adelante una guerra civil cuando del lado del partido demócrata también está ese grupo muy radical que se llama Antifa que ha aumentado el número de la frecuencia de ataques a los partidarios de Trump en particular en Portland y en otras ciudades de Estados Unidos dicho esto no es una cosa sencilla estamos de aquí a dos meses de una elección crucial y ya el mismo asesor legal del presidente Trump que es Rudolf Duriani igual acaba de mover el espectro de una guerra civil en Estados Unidos ahora no venimos para acá ya vimos cómo está la situación en Estados Unidos efectivamente hay enfrentamientos entre partidarios de Trump y partidarios de los demócratas o sea lo que viene a ser la unos defienden la industrialización y otros defienden lo que es el mercado especulativo del que vivieron siempre pero ya el dólar no tiene peso el dólar se ha visto afectado enormemente de hecho ahora mismo me pasaron un tweet ahora mismo me pasaron un tweet del ministerio de relaciones exteriores de El Salvador dice el primer grupo de becarios salvadoreños procedente de Taiwán llegó el domingo pasado a China el gobierno de El Salvador en coordinación con las autoridades chinas han facilitado el traslado ágil de los estudiantes y realizado diversas gestiones para que puedan continuar su formación académica ya voy a que entonces urgente Macri en la justicia fue imputado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estoy diciendo que Macri va a terminar muy mal recordemos que Argentina es un país en donde varios presidentes han tenido que renunciar porque ya no tienen control sobre el país por eso es que yo hablaba de eso que piden en ese informe de hace más de 10 años de países estables y seguros ellos logran con la muerte del comandante Chávez hubo una especie de freno al morir Chávez hubo una especie de freno de freno en la lo que llamaba García Linera esa separó esa década de oro en donde el comandante Chávez con su fortaleza logró que iluminar digamos de esa manera a los pueblos latinoamericanos y poco a poco se fue tomando por varios por movimientos sociales por pueblos que estaban en movimiento se logró tomar Ecuador Argentina Paraguay Honduras Nicaragua Brasil Uruguay ahí hubo un freno y retornó la extrema derecha retornó la extrema derecha en Brasil con un golpe de estado en Paraguay con un golpe de estado en Honduras con un golpe de estado en Argentina con unas elecciones con con uno de los mayores ataques de los medios de comunicación y Estados Unidos y yo diría que le pasó algo así como la oposición aquí en Venezuela comió con eso ¿qué hace? envía a Matis a recorrer toda América Latina para que se entreviste con los altos mandos ¿de qué estarán hablando? ¿estarán hablando acaso de la posibilidad escúchese bien esto de un retorno a los regímenes militares del cono sur regímenes que tuvieron muchos muertos y que es imposible retornar ahora porque la movilización popular sería enorme en toda América Latina sería como levantar una hoguera ¿se podría hacer lo mismo que hizo Pinochet? ¿se podría hacer lo mismo que hizo Videla? ¿se podría hacer lo mismo que se hizo en Uruguay? ¿que se mantuvo hasta en Paraguay con Stroessner? o sea es posible retornar o sea tanta locura tiene Estados Unidos que ellos estén pensando de qué manera poder sustentar con fuerzas armadas que no es el caso de Venezuela con fuerzas armadas este adoctrinadas con la escuela de las Américas con ese síndrome de proteger a los ricos nada más ¿será acaso posible un retorno a eso? lo dificulto lo dificulto por eso es que yo digo que el mismo Macri pronto va a tener que responder por el delito de haber retrocedido a su país económicamente haberlo entregado de una manera absurda o sea todo lo que se hizo en Argentina lo volteó Temer está siendo igual es casi que una una privatización continua y entregándole al fondo monetario todo y eso no va no va a poder o sea los pueblos los pueblos se van a movilizar ahora vayamos a Venezuela Collazo un camarada que tiene un artículo bien interesante por eso es que yo digo yo traje ese informe del South Conte de hace 11 años 12 años lo traje hoy porque es más o menos lo que está pasando esa eso de estar con ahora mismo le llamaron denominaron el año 2018 como el año de las Américas ¿verdad? y UNITAS que se estaba llevando a cabo varios ejercicios militares entre ellos ahí en Cartagena es como una forma de amedrentar que eso no lo han hecho una sola vez lo han hecho varias veces pero hay una cosa que dice Collazo que es bien interesante y que me me trae a colación un plan que ellos tuvieron llamado Plan Balboa una oportunidad yo hice una explicación larga detallada de lo que era el Plan Balboa fíjense bien Collazo nos muestra esto en este mapa estos son las Guarimbas cuando se sucedieron y el sitio donde o sea la influencia que tuvo que tuvieron las Guarimbas Caracas vean bien San Cristóbal Mérida Valera Varina Maracaibo Varquisimeto Valencia y hay algo que me llama poderosamente la atención en el Plan Balboa hablaban por cierto que en esa época se habló incluso de de la posibilidad de liberar al Zulia hasta nació en esa época un movimiento secesionista que agarraba y decía que iban a liberar al Zulia y realmente el Plan Balboa era la liberación supuestamente liberación entre comillas de Zulia y cercano a Coro porque vean ustedes que el plan trazado con las Guarimbas que ya afortunadamente no las tenemos y como decía Ramos Muchacho ellos no pudieron las Guarimbas buscaban un conflicto de alto nivel aquí para poder crear las condiciones de una de la posibilidad de una intervención tomando Zulia y Coro o sea tomando Zulia que es lo que tomaban allí y para que Hitler cuando ataca la Unión Soviética que buscaba cuando ellos se van hacia la Unión Soviética buscaban eran los yacimientos de petróleo combustible era lo que estaban buscando y no pudieron más o menos similar es lo que ellos hacen aquí por eso te decía ya de este mapa vamos a hablar posteriormente espera un momento a ver no se me vaya a ir que me interesa me interesa este mapa que está acá vean tomar a Venezuela desde este lado implica tomar las reservas petroleras o el petróleo tomarlo de aquí tomarlo de acá del Zulia y ahí garantizan el combustible garantizan el cobro pues de esa intervención ¿por qué? porque acá sobre todo en área de entre Falcón Zulia hay unos enormes yacimientos gasíferos aparte de los yacimientos petroleros entonces ¿qué buscan ellos? realmente ah no la libertad de los pueblos y X, Y, Z no ellos buscan es atacar desde aquí tomando como déjame ver si le busco el nombre como muro de defensa la cordillera de los Andes pero hay también Matis visita a Brasil y Brasil movilizó tropas supuestamente por los por los disturbios o la gente que o por una ayuda humanitaria la gente que estaría saliendo por el lado de Santa Elena de Guayde por el Roraima pues como también desde aquí desde Guyana ellos podrían entrar hacia estos hacia este sector petrolífero también aquí garantizan no solamente la la entrada por Colombia no solamente sería por aquí sino buscando la faja petrolífera de Lorinoco y por aquí buscando las riquezas cortan oro diamante están entendiendo cuál es el plan claro del dicho al hecho hay muchos trechos pero ese es el plan y ese es el plan que vienen ellos tratando de hacer por ejemplo el caso de Argentina búsquenme ahí el video presencia militar en Argentina video 5 y eso fue ahorita ahorita en la visita de Matis ahora mismo por eso es que yo digo que estos señores Macri compañía este Duque Duque está casi que se bueno no se ha bajado los pantalones nada este tipo está pero babiado por los gringos babiado y de verdad él cree que va a ser el héroe y resulta que Estados Unidos está buscando que él utilice que él utilice de allí vuelvo a repetir del dicho al hecho hay muchos trechos que él utilice a la Fuerza Armada de Colombia para participar en coalición con otras seriadas no sé las peruanas las brasileñas buscando una coalición para intervenir en Venezuela porque ellos necesitan esta franja esta de aquí porque la necesitan porque no es solamente el hecho de que controlan controlarían los yacimientos petrolíferos de allí y toda esta área gasífera que de paso esto le le daría a Colombia la posibilidad de como estas líneas todavía están en discusión de agarrar y de meterse como siempre lo ha hecho pues la Guajira estaba partida por la mitad y si no enseñamos los laudos arbitrales pero a Colombia garantizaría aquí meterse hacia los monjes ¿vale? pero ¿por qué hacerlo? ¿por qué allí? bueno igual que en Libia por eso es que está bien interesante el análisis que hizo Larisa igual que en Libia ellos necesitan un para poder justificar la intervención ellos justifican una cabeza de playa mismo igualito al plan Balboa necesitan la cabeza de playa necesitan ocupar un espacio para declarar al resto del país estado forajido lo declaran este estado ilegal el único gobierno legal es este que está aquí y nada más y nada menos por eso es que está funcionando en Colombia el Tribunal Supremo ese que ellos montaron la fiscal que es una ladrona y una criminal algún día le tomaremos le podremos traerla por código rojo una criminal y tienen todo planteado en Colombia tienen planteado la agresión pero no solamente la agresión tienen planteado el aparato que legitimaría la intervención aquí esto es bien importante que lo sepamos vamos a ver ahora la presencia militar en Argentina para que ustedes vean como Estados Unidos sin rubor y ojo con la resistencia del pueblo argentino y Macri sin rubor le entregó a los Estados Unidos la posibilidad de montar una base militar al lado de los yacimientos petrolíferos rueda el No, 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 no. La semana pasada, diversos diarios publicaron noticias referidas a cómo Estados Unidos construirá una base de ayuda humanitaria en Neuquén, en una ubicación cercana a Baca Muerta. En todos estos reportes, sin excepción, se establecieron precisiones anecdóticas y un dato relevante. El costo del complejo, supuestamente de 2 millones de dólares, sería financiado por un tal US Southern Command o Comando Sur, acerca del cual pocas precisiones más se daban, como asumiendo que su sola mención sirviera para aclarar algo en una cuestión tan turbia como es saber qué interés podría existir en montar una base de ayuda humanitaria cerca de uno de los mayores reservorios de gas y petróleo del mundo, para una potencia extranjera con un serio historial predatorio y colonialista en lo que a recursos naturales se refiere. Entonces, ¿qué es el US Southern Command? Una leída rápida de su entrada de Wikipedia en inglés, nos aclara que US South Command, como se lo conoce abreviadamente con un estilo bien orwelliano, es un comando conjunto, uno de los 10 que abarcan la totalidad del globo y las operaciones militares estadounidenses, bajo jurisdicción del Departamento de Defensa. El mismo abarca un personal de más de 1.200 civiles y militares, representantes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines y Guardia Costera de los Estados Unidos, así como varias otras agencias federales. Sus trabajadores civiles son, en mayor parte, empleados del propio Ejército. En otras palabras, nada más ni nada menos que un cuartel general de mando militar de los Estados Unidos de América. Hasta cuenta con un hermoso mapa a todo color, ilustrando su área de incumbencia, tal y como si habláramos de territorios ocupados en una guerra. También podemos descubrir que el mismo es, responsable de proveer planes de contingencia, operaciones y cooperación de seguridad para Sur y Centroamérica, el Caribe y sus aguas territoriales, así como la protección por la fuerza de los recursos militares de los Estados Unidos en estos lugares. Finalmente, se autoadjudica la defensa del supuestamente neutral Canal de Panamá. En resumen, el US South Com tiene a su cargo llevar adelante las metas, tanto políticas como militares, de Estados Unidos, desde Guatemala y Cuba hasta la Antártida. Y es por este motivo que, si bien probablemente nunca hayas oído su nombre, sin dudas conoces muy bien su obrado. ¿Te suena a Guantánamo? Se encuentra en ojo de su jurisdicción. La invasión de Panamá en 1989 fueron ellos quienes la llevaron a cabo. La Escuela de las Américas, su currícula, entrenamiento y condicionamiento ideológicos, se adaptaron para alinearse con las directivas de US South Com. La crónica seguidilla de golpes de Estado en Latinoamérica, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, colaboraron con todos ellos, ya sea con inteligencia, armas o apoyo político. El plan Cóndor lo coordinaban desde su base en Panamá. En fin, si has oído hablar alguna vez de la más insignificante acción, encubierta o no, llevada a cabo por los Estados Unidos en un estado latinoamericano, estos fueron los muchachos responsables de llevarla a cabo. Con este ilustre historial, es imperativo preguntarse seriamente, una vez más, ¿qué interés humanitario puede existir para la gente de esta caraña en instalar una base cerca de una importante reserva de petróleo y gas? Y por otra parte, ¿por qué nuestros gobernantes parecen no preocuparse mucho por los antecedentes de quienes financiaran esta base? Esto es rapidito, si lo hacemos por secuencia. 4 de agosto de 2018, magnicidio en grado de frustración contra el comandante en jefe Nicolás Maduro, y los imputados se vinculan con Colombia y el diputado Julio Borges. Entre ellos presos, requesemos. 8 de agosto de 2018, visita la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Niki Alei, a Cúcuta, Colombia. Y no solamente que ofrece financiamiento para los refugiados, que por cierto están regresando, sino que se va a la frontera y declara allí, en contra del gobierno venezolano, estando en territorio colombiano. 12 de agosto, perdón, 9 de agosto de 2018, canciller colombiano se reúne con el diputado Julio Borges y asegura todo el apoyo para Venezuela. 12 de agosto de 2018, el gobierno colombiano decide retirarse de UNASUR, señor Duque. 12 de agosto de 2018, gira el secretario de defensa de Estados Unidos, 12 de agosto al 15, en Colombia anuncia el envío del USS Comfort, que es el barco hospital. 20 de agosto de 2018, ataque al campamento de refugiados venezolanos en Roraima. ¿Ustedes creen que eso fue así nada más? Que salieron los brasileros, entonces dijeron, no, lo que pasa es que mataron a un brasileiro, entonces vamos a correr a todos los venezolanos. No fue así. 21 de agosto de 2018, Michel Temer envía tropas a Roraima, aproximadamente 120 efectivos por situación fronteriza. ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que se anda buscando? ¿Un disparador? ¿Un plan de bandera falsa? 27 de agosto de 2018, conferencia de seguridad regional en Argentina, con presencia del almirante Curtiz, que es el comandante del comando, del comando este, el de la quinta, el quinto. Dice aquí, 29 de agosto de 2018, el gobierno colombiano formaliza su salida de la UNASUR. 29 de agosto, Michel Temer ratifica que el envío de tropas a Roraima y restringe tránsito a venezolanos. 30 de agosto, inicia ejercicio UNITAS 2018, Colombia es la sede, en Cartagena de India. Hay un artículo de Simona Yagenova, que se llama Intento de Magnicidio contra Nicolás Maduro, evidencia escalada de estrategia imperial. Primero, el fracasado intento de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se suma a la larga cadena de acciones de desestabilización, intentos de golpe de Estado, boicot, sanciones, guerra económica y mediática que ha tenido que enfrentar la revolución bolivariana. Se trata de una densa estrategia de guerra no convencional que opera a distintas escalas, global, regional, con soportes nacionales y locales. Es multidimensional, militar, económica, mediática, psicológica, diplomática, política y social. Propio de un teatro de operaciones bélicas articulado por el imperio, gobernado actualmente por extremistas y el ala más belicista del Pentágono. Pretenden nada menos que reforzar su dominio total sobre la patria grande, aplicando la infame doctrina Monroe, en un contexto global en que Estados Unidos ha perdido influencia y poder en otras regiones del mundo. Recordemos que Estados Unidos está en retroceso. Tiene una moneda debilitada. Le debe a todo el mundo. No hay posibilidad de recuperación. Ya desde el año 2008 tiene esa caída y no ha sido posible recuperarse. Eso obviamente está atacando a los norteamericanos, al pueblo norteamericano. Segundo, en febrero del 2016, el almirante Kurt Titt, comandante del Comando Sur, divulgó la estrategia para el derrocamiento del gobierno legítimo de Nicolás Maduro en un documento titulado Operación Venezuela Freedom 2, en el cual define distintas etapas del plan intervencionista. Uno, si quieren ver el documento completo, ya una vez nosotros lo estuvimos leyendo aquí. A la luz de lo que ha ocurrido durante los últimos años, es posible identificar claramente la aplicación de este guión, aunque han fracasado una y otra vez en su intento por desestabilizar y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tercero, de manera paralela, se constata una creciente presencia militar de los Estados Unidos en el cono sur. Paraguay, Argentina, Brasil, en la zona andina, Perú, Colombia, y próximamente en Ecuador. El señor Lenín Moreno está entregándose también. Así como, Centroamérica, Panamá, Honduras, Guatemala, y la región del Caribe. Las más de 70 bases militares norteamericanas que operan en la región se articulan estratégicamente con las distintas agencias norteamericanas enmarcadas en la estrategia del Comando Sur 2017. Se busca reforzar el control territorial y crear condiciones para la neocolonización del territorio latinoamericano y caribeño. Cuarto, a esta ofensiva imperial se suman A, la estrategia de persecución jurídica, contra figuras emblemáticas de la izquierda que se han aplicado a los expresidentes Lula y Dilma de Brasil, Correa en Ecuador, Cristina en Argentina, y Lugo en Paraguay. B, una apabullante campaña mediática de odio y difamación contra los proyectos políticos de izquierda. C, la reaparición del histórico servilismo de la derecha latinoamericana. Eso es terrible. Sobre todo, por ahí salió esta última sesión que hubo en la OEA, reciente, fasquerosa. Y ahí mandaron un latino, por cierto, Carlos Trujillo, que es embajador de Estados Unidos de la OEA, y entre otras cosas lanza la siguiente perla. Ahora mismo viene, va a haber una reunión en el Consejo, en las Naciones Unidas. Ah, bueno, que si el presidente Nicolás Maduro se presenta en la ONU, puede ser puesto preso. Coño, atrévanse. Lo dice Carlos Trujillo, el embajador de la OEA, embajador de Estados Unidos en la OEA. Y es terrible lo del grupo de Lima. Fíjense, ¿dónde quedó Kuczynski? Un ladrón. Parece, ese pueblo peruano, pareciera que no pega a una con los presidentes que ha tenido ahí. Es una partida de ladrones, de la represión y criminalización contra líderes y lideresas de los movimientos sociales, que luchan contra la nueva ola neoliberal, el saqueo de los bienes naturales, la violencia y la injusticia en sus distintas formas, y es modalidades diversas de golpe de Estado e intervencionismo contra gobiernos progresistas. Van más de 300 muertos trabajadores sociales en Colombia. De eso no se habla. Más de 300 muertos. Tercero, en este contexto, el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, cobra particular relevancia, porque demuestra que los extremistas de la Casa Blanca, conjuntamente con las fracciones más serviles y apátridas de la derecha latinoamericana, están dispuestos a imponer su proyecto, dominación al costo de lo que sea, aplastando las alternativas sistémicas con el enorme riesgo de acercarnos a un escenario de intervencionismo bélico y caotización que podría desembolcar en un escenario similar a lo ocurrido en Siria, Irak o Libia. O sea, la ocupación de los territorios por parte de las fuerzas más destructivas del capital transnacional con tal de garantizar el acceso ilimitado a los recursos estratégicos necesarios para la reproducción del hegemón y de las grandes corporaciones globales. Cuarto, no hay que equivocarse. La lucha contra el imperialismo, en toda su forma, cobra más vigencia hoy que nunca. Y debe implementarse sin titubeo en todos los espacios de vida cotidiana, mediante una reforzada batalla ideológica política, la desconexión de los mecanismos reproductores del sistema dominante en el plano económico, político y sociocultural, y un robustecimiento del internacionalismo activo y solidario entre los diferentes pueblos del mundo. Romper la atávica dependencia económica y militar de los Estados Unidos, que es precisamente lo que le otorga el campo de acción para el chantaje, subordinación y manipulación de los gobiernos de la región. Diseñar estrategias que permitan transitar del capitalismo dependiente hacia modelos económicos, socialistas, exitosos y eficaces. Deben ser una prioridad insoslayable para los proyectos políticos de izquierda, lo que requiere repensar la integración latinoamericana y caribeña con nuevas miradas estratégicas y planes multidimensionales. Si algo nos ha mostrado la historia, es que Estados Unidos no es ni será amigo ni aliado de nuestra patria grande. Mientras este país esté gobernado por el complejo industrial militar, una oligarquía rapaz y élite racista, identificada con la supremacía blanca, el imperio tal como se estructura y opera hoy, constituye una amenaza directa para el futuro próximo de nuestra patria grande, amenaza que no puede subestimar ni ignorarse. Quinto, si de algo deberíamos ser orgullosos, deberíamos estar orgullosos y orgullosos, orgullosas y orgullosos los hombres y mujeres que habitamos nuestra patria grande, es el enorme legado técnico-práctico de las resistencias, luchas revolucionarias y del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, que hoy por hoy sigue nutriendo las luchas y sueños de emancipación. No obstante, existen importantes vacíos en la transmisión de esta praxis hacia las nuevas generaciones, en la sistematización de los aprendizajes y lecciones aprendidas, y en la resignificación cotidiana de quienes luchan desde distintas trincheras contra el sistema de dominación imperante. Vivimos una época de una intensa disputa que abarca todos los ámbitos de la vida y esto exige que conozcamos de una mejor manera cómo, dónde y con qué mecanismos se reproduce el actual sistema de dominación global y regional. Sexto, en este marco, la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el compañero presidente Nicolás Maduro, ha sido ejemplar en desplegar una permanente dinámica sociopolítica, cultural en defensa de su patria socialista, su independencia y el legado de Bolívar y Chávez, con una creatividad sólo propia de quienes viven y defienden a toda costa un proyecto revolucionario. Han impulsado una praxis que no descansa un minuto para encontrar soluciones a problemas muy complejos en un contexto de una agresión internacional permanente. Por esto han salido victoriosos de una agresión tras otra. Por esto mismo es un digno ejemplo de lucha antiimperialista, de amor por los pueblos de nuestra patria grande y el futuro de la humanidad. Por esto mismo ratificamos nuestro compromiso y solidaridad activa con la revolución bolivariana de Venezuela y el compañero presidente Nicolás Maduro. 5 de agosto de 2018. Hay algo, miren, para que sepamos de la grandeza de nuestro pueblo, de nuestra patria, de esta tierra. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos países que tiene esta inmensidad de territorio marítimo. Inmensidad. Por acá. Ustedes saben qué implica eso. enorme riqueza. No es solamente la que tenemos ya en el suelo patrio. Que tenemos 17 de los 19 minerales. Sino la enorme riqueza que hay aquí. ¿Qué implica eso? Yo voy a ir más allá. Escuchen bien. Esto implica tener una armada venezolana poderosa. Que cubra hasta el último espacio porque, ojo, son pocas las naciones que tienen esta cantidad. Por la isla, las aves, que tenemos esta grandísima extensión en el mar Caribe. Y la grandísima riqueza que está ahí. Eso nos obliga ahora mismo, que estamos en un plan de recuperación, nos obliga a tener una armada poderosa que cubra todo ese espacio. Pero yo le agregaría algo más. Que la cubra con una poderosa flota pesquera mercante también. Que nosotros tengamos, para ir hacia el desarrollo productivo de la nación, tengamos unos astilleros del carajo. Para construir barcos del carajo. no depender. Nosotros, nosotros como, como puerta abierta al mar, no deberíamos estar dependiendo de, de poderosos grupos de, que tienen barcos, navieros. Saben, no es solamente la riqueza que está dentro de ese mar. y no hablemos del subsuelo. Sino, de lo poderoso que sería una flota turística. Igual pasa con nuestro territorio. Nosotros, bajo ningún concepto, camarada, podemos entregar ni una hectárea, ni un metro, ni un centímetro de terreno a ninguna fuerza invasora. Y lo digo desde el alma. Entregar o dejarnos o permitir que nos toquen un centímetro de nuestra tierra es permitir que el plan que ellos tienen previsto se lleve a cabo. que ellos tomen un pedacito de tierra sería, implicaría que ellos montarían inmediatamente una cabeza de playa y dirían que esa es la República de Venezuela. Ese. Ese trocito de tierra y que el resto todos son una partida de narcotraficantes vagabundos y tal a los que hay que perseguir y matar. Eso pasó en Libia. Pasó en Libia. No se puede permitir pero ni un centímetro. Y así como yo hablo del mar de tener una poderosa armada y de tener una poderosa flota mercante unos poderosos astilleros igualito me voy hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste de la República Bolivariana de Venezuela cuando dicen por allí que el sol nace por el esequivo. Eso es cierto. Nosotros a veces hemos sido pendejos. Esa tierra del esequivo es nuestra y ¿quién la pobló? ¿Quién ha ido poblando esa región que es nuestra? ¿Y quién ha ido poblando esa región hasta con un idioma extraño al nuestro? Porque ellos están claros las potencias que era la que estaba detrás de Guyana está clarita de lo que quiere hacer con el esequivo y sabe lo que hay en el esequivo. El tema no es meter familias ahí e ir fundando pueblos y pueblos y pueblos con un idioma angloparlante. No. Es la riqueza que hay ahí. Es la riqueza que hay ahí. Igual pasa con nosotros hacia el sur. hacia la Amazonas hacia el Estado Bolívar abajo hacia Apure Guadualito allí también se impone una nueva fórmula de ocupación de terreno y cuando digo ocupación es con una fuerza armada poderosa metida en todo en toda la extensión de nuestra de nuestra frontera. Desde allá arriba desde la Guajira hasta Sucre ocupar los espacios ¿para qué? no solamente para resguardo de la soberanía defensa y resguardo de la soberanía sino también para que nosotros nos apropiemos realmente de los minerales que están allí que son del pueblo venezolano. ¿cuántas veces ustedes miren cuando yo puse papá cuéntame esta vez otra vez este cuéntame otra vez ahorita ustedes van hacia las minas y hay muchos extranjeros metidos ahí y yo recuerdo que eso no es de ahora tiempo de la Cuarta República se hablaba de los garimperos o en su defecto con nuestra nuestros indígenas pemones metidos a las nuevas tribus neocolonizando a su antojo a nuestros pueblos indígenas robándose nuestros minerales por eso es la necesidad de que exista una poderosa también fuerza armada que se una a una poderosa milicia que se una a una digamos a un poderoso movimiento social que ocupe espacio y que nosotros salgamos del centralismo el comandante el comandante Chávez en una oportunidad lo dijo un ministerio de agricultura no tiene por qué tener su sede en Caracas me disculpa es una opinión eso la dio Chávez y yo estoy totalmente de acuerdo un ministerio del del petróleo tiene que estar en donde está el petróleo un ministerio de minas tiene que estar donde está la mina vean ustedes que incluso cuando tú agarras y sacas cuenta de ese informe del comando sur del año 2007 2008 y sacas tus cuentas esa misma cuenta cuando empezamos a ver los traidores y te das cuenta que la traición no es solamente contra el presidente Nicolás Maduro ahorita no la traición venía contra Chávez cuando yo era carajito escúchese bien y no solamente el hecho de lo que de lo que hicieron allí en PDVSA que mejor es uno no alargar sobre ese tema pero yo me acuerdo cuando yo era carajito que yo iba con mi papá muchachito mi papá era un cobrador un empleado un obrero íbamos a cobrar a la a Ciudad Piar y ese cerro hermoso que le llamaban Cerro Bolívar vayan a verlo ahorita ¿y quién se llevó todo eso? una vez fui yo con el general Rangel Silva cuando estaba en el en el CEO Guayana antes de ser ministro de la defensa y fuimos a verlo del Plan Caura y nos metimos con el helicóptero hicimos un programa en Canaima me acuerdo yo llegué a ver la belleza del Salto Ángel así de cerca porque lo grabamos de cerca le tomamos fotografía y todo en un helicóptero chequeamos y vimos cómo habían destruido destruido los mineros ilegales destruido toda la todo ese sector y cómo se sacaron pueblos completos que estaban abriendo barrenando galerías dentro de los tepulles dentro de los tepulles y había tanto real ahí todavía hay muchísimo dinero que había hasta un teleférico para bajar el mineral de arriba del tepullo había hasta un helicóptero con el que bajaban el mineral que iban a lavar había un cementerio que Dios libre ni siquiera nombres tenía cuántos murieron allí como la ley del oeste y eso no es de ahora por eso nosotros para poder defender la patria y ejercer la soberanía tenemos que irnos hacia la frontera ocupar no solamente con la fuerza armada poderosa que tiene que crecer con la milicia con organizaciones populares con el mismísimo pueblo y campesinos con todos aquellos que se vinieron por falta de créditos y falta de trabajo en la tierra se vinieron a Caracas a meterse en los cerros de Caracas ¿sabían ustedes que ese es uno de los problemas de Rusia? que tiene un territorio enorme pero poca población más o menos tenemos el mismo problema tenemos que ocupar eso ocuparlo tenemos grandes riquezas y nadie nadie que se diga venezolano puede estar apostando a una intervención militar nadie allá Donald Trump que resuelva sus peos allá en Estados Unidos que los tiene y ahorita en noviembre se le van a se le van a acelerar los problemas al señor Donald Trump ¿no? y al señor a Colombia no crean que ese pueblo va a estar secuestrado toda la vida y que ese pueblo en cualquier momento ya ha ido dando demostración de que y eso es lo que tiene preocupada las oligarquías en Latinoamérica en el mismo caso de Argentina bastó poquito para que Macri no solamente destrozara todo el esfuerzo de los Kirchner o en el caso de Temer que destrozó rápidamente lo que fue el esfuerzo de Lula y de Dilma Rousseff o lo que está pasando en Paraguay un país de señoritos de hacendados en donde el campesino no tiene voz ni voto por eso sacaron al cura o lo que pasó en Honduras búsquense qué pasó en Salvador con el con la con las intervenciones gringas en Guatemala y es así como ellos piensan subordinar al pueblo latinoamericano creo que les va a ser bien difícil muy difícil muy difícil por eso yo decía hoy le presté muchísima atención al click de Larisa porque vengo dándole vuelta a la cabeza a ver qué es lo que pueden yo todavía y lo digo porque es difícil que con todos los problemas que tiene Estados Unidos internos que los tiene no solamente una economía un país que está quebrado totalmente sino que creo que sería un error garrafal si si tratara de intervenir no solamente en Venezuela porque todos los pueblos latinoamericanos se levantarían es verdad lo que dijo Ramón muchacho la oposición venezolana ya no tiene nada que hacer aquí y ellos lo saben por eso es muy sabroso desde Miami apostar a la invasión es muy sabroso chao nos vemos el próximo sábado y sin soñarnos si esto no te enciende buscaremos el calor de los abrazos cuidado cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario revolución gracias